Estaba llorando un niño, lamentando sus dolores Estaba llorando un niño, lamentando sus dolores ¡Ahora! Que llora bebé, dime que te duele Lamento mi nombre Bebé, dime que te duele ¡Echa ese vino! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Eso es! ¡Ahora! ¡Ahora! Una chica ranca vino volando a visitarte Hoy una chica ranca vino volando a visitarte ¡Mañana! ¡Un besito más! En una cabaña sola, lamentando sus dolores ¡Amen! En una cabaña sola, agonizando sus dolores ¡Ahora ahí la amo! ¡De parte del Coyote! ¡Que salgan su fondo a los moneros! Que llora bebé, dime que te duele Y los perros de los nietos, hijos de Dios Que llora bebé, dime que te duele ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Por qué se murió mi madre! ¡No tengo quien me consuelve! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué se murió mi madre! ¡No tengo quien me consuelve! ¡Vámonos! ¡Ahora! La palomita se fue, el niño quedó abrumado La palomita se fue, el niño quedó abrumado Echa el niño quedó sola, quedó un niño abandonado Y el profesor de Romero, el profesor de Romero, quedó un niño abandonado Que llora bebé, que llora bebé Que llora bebé, que llora bebé Colombia chiquita, que llora bebé Que se vayan a salir la vida Organizaciones autores Que llora bebé Que llora bebé Que llora bebé Que llora bebé Que llora bebé